En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Bueno, pues aquí seguimos con más candidatas a fallera mayor infantil de Valencia. Enhorabuena, que bien suena, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Mira, pues ahora queremos conocerte un poquito, necesito que me digas tu nombre, la edad, la falla y el sector al que perteneces. Pues yo soy Carolina, tengo 10 años y en septiembre voy a cumplir 11. Soy de la falla Correchería Ventes Pavesos y del sector La Seula Cereal Mercat. Y ahora quiero que me cuentes qué es para ti ser fallera. Pues para mí ser fallera es como algo mágico y único. ¿Y vienes de familia fallera? Sí. Cuéntame, ¿quiénes de tu familia son falleros? Pues básicamente toda. Sobre todo mi abuelo que fue artista fallero, Matías Real. Ah, qué bien. Un artista fallero en la familia. ¿Y cómo se vive eso, tener un artista fallero en casa? Pues a ver, fue artista fallero hace años y pues siempre que vamos paseando dicen, ¡Eh, Matías! No sé qué y conócete a la gente. A mí me flipa. Claro, muy bien. Bueno, ahora te empezarán a conocer a ti también. ¿Y qué te dijeron tanto tu familia fallera de sangre como la familia de la comisión? ¿Qué te dijeron cuando escucharon tu nombre el día de la preselección? Pues cuando pasé por la pasarela todos me empezaron a decir guapa y me empezaron a aplaudir y ya cuando pude ir con ellos, que se había acabado todo el acto, me dijeron enhorabuena, me empezaron a abrazar, nos hicimos una foto en conjunto. ¿Te dieron algún consejo? Pues a ver, yo tengo siete vestidos, mi abuela me va a hacer uno que es modista y después tengo otro. Y entonces fui a una niña de la falla de mi madre, es que soy de dos fallas, mi padre y mi madre, entonces fui una niña que el año pasado salió pero en la fonteta no, y me dio varios consejos de siempre estar sonriendo, de aguantar los máximos que puedas, así que voy aconsejada. Y le has hecho caso, ¿no? Sí. Bueno, pues son buenos consejos porque estás aquí hoy. Sí. Y ahora me gustaría que me dijeras si te vistes para todos los actos, si te gusta. Sí, sí, me gusta vestirme. Y de todos los actos que hay en el mundo de las fallas, ¿cuáles son para ti los más importantes? La ofrenda y la presentación. Vale. ¿Por qué? Cuéntame. Pues la ofrenda como que la Virgen cuando tú pasas se fija en ti y es un momento único y muy bonito y además representando a tu comisión infantil. Es algo que como que te pones a llorar y, a ver, yo soy difícil de ponerme a llorar, pero ese momento me emocione un poco. Y después la presentación porque es como que te abren tus puertas a tu tan maravilloso y único año. O sea, te quedas con esos actos pero aún más recalcando el reinado de fallera mayor infantil. Sí. Entonces, ¿te gusta desfilar? Sí, me gusta mucho. ¿Qué sientes cuando desfilas por ese recorrido hacia la Plaza de la Virgen o por esa pasarela el día de tu exaltación? Pues mucha emoción y aparte cuando voy pasando la gente te va aplaudiendo, la gente que respeta las fallas te aplaudiendo porque otra gente te pasa por el medio y te ensucia el traje. Es verdad, es verdad. Pero bueno, esperemos que poquito a poco eso se vaya solucionando, ¿verdad? Sí. Y ahora me gustaría una pregunta así un poco cotilla. ¿Cuántos trajes de fallera tienes? Pues tengo tres. ¿Tres? Sí. Uno de Huertana, otro que es beige y el otro que es de fallera mayor, azul violet. Y de esos tres, ¿cuál es tu favorito? ¿El que más te gusta? El de fallera mayor. ¿Y ese cómo es? Descríbemelo un poquito más. Pues para mí es mágico porque siempre que lo llevo es... me siento más fallera mayor, más como que estoy más dentro de mi reinado. Es azul violet del siglo XIX y me encanta el volumen que tiene. Qué bonito. Lo veremos, ¿verdad? Sí. Y ahora pasamos a otra parte de la indumentaria valenciana, que es el peinado. ¿Te gusta peinarte de fallera? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Los tres moños, un moño? A ver, es verdad que un moño es más cómodo, pero yo prefiero los tres, porque ya que estás en tu reinado tienes que dar lo máximo de ti. Y te ves más favorecida con los tres moños. Sí. Muy bien. Y ahora, ¿te gusta madrugar? No. No. No me gusta. Pero supongo que si son para actos falleros, ahí ya no te costará tanto, ¿no? Sí. Dice mi padre, es que los peluqueros tienen que mirar su calendario y digo, pues ellos no miran mi calendario de dormir. Tienes toda la razón del mundo, sí. Hay que descansar. La verdad es que las horitas mínimas que tenemos que dormir son sagradas. Sí. Y ahora me gustaría que me contaras, ¿cómo le explicarías tú a unos niños y a unas niñas que no son falleros, que no conocen nuestra fiesta, qué son las fallas? Pues le metería algo de magia. Diría que son las mejores fiestas del mundo y que no se las tienen que perder, que se apunten a cualquier falla, porque en cualquier falla seguro que se lo pasarán genial. Y cualquier falla que mejor que la tuya, ¿verdad? ¿Les invitas? Sí. Y así les enseñas tú de primera mano qué son las fallas. Pues ahora, la pregunta por excelencia de esta entrevista, por lo que estamos hoy aquí, ¿te gustaría ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Me encantaría. ¿Qué supondría para ti? Pues representar a todos los niños y niñas de Valencia y enseñarles cómo soy yo. Muy bien. Pues ahora para finalizar y mirando a cámara, quiero que le dediques tú unas palabras a quien tú quieras agradecer el estar aquí, lo que tú quieras. Pues a mi familia fallera, a mi abuela que me viste todos los días y bueno, sí, a mi comisión por estar ahí apoyándome y bueno, animo a todo el mundo a aportarse a las fallas. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Vale. Te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Que lo disfrutes al máximo porque es una experiencia única. Y nada, aquí nos despedimos y seguimos con más entrevistas. J.Cocera Fotografía, sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad.